¿Qué es lo que hacemos desde la ECC Gipuzko? Lo que hacemos desde la ECC Gipuzko es visibilizar lo importante que es insistir en prevención en este tipo de cánceres. Esto es algo que nos puede pasar a todos. No sé qué está pasando, pero cada vez pasa a más gente, más jóvenes. La investigación, la prevención, el estar alertas, lo es todo. Es de un diagnóstico duro, pero favorable, a un resultado que, por supuesto, no queremos ni nombrarlo. En mi caso personal, somos tres generaciones las afectadas, mi abuela, mi madre y yo. Gracias a Dios las tres estamos aquí, estamos vivas, lo podemos contar. Hace año y medio, en una de las revisiones me detectaron una sombra que resultó ser un tumor. Con lo cual, como me ha pasado a mí, puede pasar a muchísima gente. Importantísimo ir a las revisiones. Anima tu behar da jendea, se azkenean horrelako egoeraek guztion familietan daude, eta guztion gauza bat da, beraz, denon artean egin behar diogo aurre. A principios de año, desde la ECC Gipuzkoa, se lanzó el reto para el 2019 a la sociedad gipuzkoana de intentar entre todos conseguir los fondos necesarios para apoyar en concreto un proyecto de investigación contra el cáncer que se está realizando en el CIMA, de la Universidad de Navarra. El equipo que lo lleva es el equipo del doctor Melero, y lo que se está investigando es un cáncer de mama, y todo lo que consigamos este año va precisamente a financiar y a impulsar ese proyecto de investigación. Gerturatu nahi, zemendaon, esta nonetara, roxa ikusi de gulako. Eta, bueno, badakigo honetxe bertan, ba, mubilarreko honetxe bertan inguruan kampaino desberdinakiten ari dirala, lehen gogunean donu solidario bat erosigendun, eta aizpakero pulxera bat doartuzun, eta, bueno, ba, gaur hau ikusita, ba, ertu datu geha, ber, beste donazio, donazio bat egitera. Eta, bueno, ba, animatu nahi nun baitare jendea, ba, erronka bat dago abian honetxe bertan, eta hor, bueno, ba, investigazio mailean aurrera penak edo egiten ari dira, gero gaineak ipuzko arroi eragingo digun aurre erapen bat, bueno, zea bat, ikerketa bat, zeno pixka bat eman ezkio, bazkenen gauza hondi balortu ezak egula, eta hori animatzen jatea.